Han llegado los tiempos de lecciones. Y es momento de decidir a quién elegir como próximo presidente para nuestro municipio, Cárdenas San Luis Potosí. Amigo cardenense, ¿ya elegiste tu mejor opción? La Cueva TV Show presenta La política sí importa. Nuestro nuevo programa en donde podrás conocer a los candidatos a presidente municipal, a quienes mandaremos una invitación para realizarles una entrevista, donde den a conocer sus propuestas y expongan cómo las llevarán a cabo, su equipo de trabajo, su biografía, su preparación profesional y laboral, y mucho más. Además, se contará con una sección de preguntas extraídas por mensajes o comentarios de nuestra página, que tu amigo cardenense puedes realizarle al candidato. Forma parte de este nuevo proyecto de La Cueva TV Show. Comparte tus preguntas y dudas. Y así puedas decidir por la mejor opción para Cárdenas en estas próximas elecciones. Recuerda, la política sí importa. Una producción de La Cueva TV Show. No se lo pierdan. La Cueva TV Show. No se lo pierdan. 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 Gracias por ver el video.